El Partido Comunista de España Hoy nos trae a esta carpita una presentación de un libro que es una excusa para un homenaje Traemos aquí la presentación del libro Antología Poética de Nicolás Guillén Se cumplen 110 años del nacimiento de este gran poeta universal, cubano y negro Y aquí la fiesta del Partido Comunista no podía ser menos que se le hiciera un sentido homenaje Hay que dar las gracias a una persona que es Gloria, del Comité Central Que es la artífice de que esta criatura exista, de que este magnífico libro en su interior Yo soy el editor, entonces no voy a hablar de la calidad del libro en la parte más que tiene que ver con la edición mía Pero es un libro magníficamente editado por una cubana Que si no me falla la memoria voy a leer su nombre Una cubana que ha hecho un gran estudio de Nicolás, que lo conoce profundamente Nosotros que hemos estado documentando a la raíz de este libro y bueno, que lo llevamos siguiendo de toda la vida Yaleli Velasco Fajardo, profesora Ha hecho una edición magnífica, muy cuidada Donde hay una antología poética de Nicolás Guillén bastante acertada Hay otras antologías donde podemos encontrar mucho de Guillén Pero quizás esta antología tiene una virtud Que es poner a Guillén en su plano más estético y a la vez ético Las antologías que tenemos en el Estado español de Guillén Evidentemente no hay otra que descarta a un Guillén político, a un Guillén comprometido Y quizás no le echan tanto el ojo a la parte que tiene que ver más con la estética Que tiene que ver con el arte de escribir y con lo bien que escribía Y con lo que decía, pues quizás esta antología compagina estas dos virtudes de Guillén magníficamente La editorial de la Asamblea del Partido Comunista ha editado este libro Nuestra intención es propagar su contenido por todo el Estado español Vamos a proponer diferentes actividades por todo el Estado español A diferentes agrupaciones del Partido Comunista, a colectivos sociales A centros culturales y centros sociales del Estado Y va a ser darle la palabra a Guillén Yo creo que los mejores homenajes se hacen cuando tú le das la palabra al autor Al autor que en este caso va a tener, y así voy presentando la mesa Va a tener una voz excepcional hoy, la del maestro Paco Algora Actor conocido por todo y escritor Que va a estar con estos días por aquí por la fiesta como habitual, acompañándonos Presentando su libro y filmando ahí en la caseta de Atrapasueños Y mañana por supuesto en el homenaje al Berti Que también, como Guillén, cumple 110 años de su nacimiento Los dos grandes poetas que nos hermanan Pues tienen la misma edad Es casualidad que podamos estar hablando de los dos en la misma mesa Gracias a su nacimiento Y aunque no estén aquí Decía que va a estar Paco Algora en la mesa Que está Paco Algora en la mesa Que va a visitar el poema Y también está con nosotros Miguel Morel Que es comisario Si no me equivoco, consejero, perdón, político De la Embajada de Cuba Que va a decirnos una palabra De esta entidad, del gobierno cubano Y también tenemos a un magnífico cantante Que nos va a deleitar con poemas de Nicolás Guillén musicalizado Y que va a ser el colofón Vamos a tener una intervención, ¿verdad? Vamos a tener música y vamos a tener poesía En la voz de Paco Algora Y yo sin más simplemente quería Reflejar en otro estudio, el de Yanely Quería reflejar que la poesía de Guillén Que también nos la ha traído Paco Ibáñez En la memoria permanente Gracias a la musicalización De Soledito de Bolivia O de otros grandes poemas O de Ana Belén con la muralla Es decir, hemos tenido a Nicolás Guillén Gracias a la voz de los cantautores Como hemos tenido a Celaya Y como hemos tenido a Miguel Hernández Yo creo que es un deber fundamental De cualquier persona que quiera defender la cultura Es recordar y restaurar en su justa entidad A estas personas que nos han acompañado en las luchas Porque Nicolás Guillén Y lo que quería decir Estuvo en la guerra de la civil española Tiene unos versos magníficos Que ha acertado Paco en escoger Donde habla del sufrimiento Donde habla de la hermandad de los pueblos Cuando luchan contra el fascismo Y sobre todo cuando los pueblos luchan Por la dignidad de ser pueblo Vivió y yo creo que Nicolás se quedó Todavía aprendado de España Llamaba profundamente sus versos Transpira el haber conocido a un pueblo valiente Después tuvo la suerte de conocer una revolución Que le ayudó ya a pensar que su pueblo Sí que era valiente Y que era un pueblo que había luchado siempre Y que era un pueblo que por fin conseguía Cambiar las tornas de su historia En fin El mejor tributo es escucharlo Yo creo que aquí nos hermana La poesía de Guillén Y para eso hemos estado preparando este acto Hola Bien, buenas tardes Vamos a leer un poema Que bueno, yo considero que es Como una declaración de principios De Nicolás Guillén Y yo es que, disculpadme Pero, de ahora, no lo veo muy bien Entonces os voy a leer un poema Que se llama Palabras Fundamentales Y dice así Haz que tu vida Sea campana que repique O surco En que florezca y fructifique El árbol luminoso de la idea Alza tu voz Sobre la voz sin nombre De todos los demás Y haz que se vea Junto al poeta El hombre Llena todo tu espíritu Del hombre Busca El empinamiento De la cumbre Y si el sostén Nudoso De tu báculo Encuentra algún obstáculo A tu intento Sacude el ala Del atrevimiento Ante el atrevimiento Del obstáculo Me parece que es como Una declaración Gracias De principio ¿No? Y aquí Ahora vamos con uno A Federico García Lorca Se llama Angustia Cuarta Y dice así Toco a la puerta De un romance ¿No anda por aquí Federico? Un papagayo me contesta Ha salido Toco a una puerta De cristal ¿No anda por aquí Federico? Viene una mano Y me señala Está en el río Toco a la puerta De un gitano ¿No anda por aquí Federico? Nadie responde No habla nadie Federico Federico La casa oscura Vacía Negro musgo En las paredes Brocal de pozo Sin cubo Jardín De ladartos verdes Sobre la tierra mullida Caracoles que se mueren Y rojo viento de julio Entre las ruinas Meciéndose Federico ¿Dónde está El gitano? ¿Dónde el gitano se muere? ¿Dónde sus ojos se enfrían? ¿Dónde estará Que no viene? Salió el domingo de noche Salió el domingo Y no vuelve Llevaba en la mano un lirio Llevaba en los ojos Fiebre El lirio Se tornó sangre La sangre Tornó su muerte Soñaba Federico En nardo y cera Y aceituna Y clavel Y luna fría Federico Granada Y primavera En afilada Soledad dormía Al pie de sus ambigües limoneros Echado musical Junto a la vía Alta la noche Ardiente de luceros Arrastraba su cola Transparente Por todos los caminos carreteros Federico Gritaron de repente Con las manos inmóviles Atadas Gitanos Que pasaban lentamente Que voz La de sus venas desangradas Que ardor El de sus cuerpos ateridos Que suaves Sus pisadas Sus pisadas Iban verdes Recién anochecidos En el duro camino Invertebrado Caminaban descalzos Los sentidos Alzose Federico En luz bañado Federico Granada Y primavera Y con luna Y clavel Y nardo Y cera Los siguió Por el monte Perfumado Y ahora os va a parecer Un atrevimiento Pero hemos decidido Terminar Con Borrón en mi intervención Terminarla con la muralla Digo que es un atrevimiento Porque Yo recuerdo aquí Haberlo escuchado Desde hace muchísimos años En la fiesta del PC Me acuerdo que Haberse escuchado Aquila Payun Y bueno Y Ana y Víctor Pues prácticamente La cantaban Todos los años ¿No? Entonces Es un poco difícil Porque al leerlo Te viene una musiquilla Y como todos la conocéis Es un poco Claro que pierdes Es un poco ir a la contra Pero bueno Vamos a hacer Un contrapunto Y vamos a tratar De decirla Sin cantar Y ante todo Os ruego que perdonéis El atrevimiento Vamos allá Para hacer esta muralla Traiganme todas las manos Los negros Sus manos negras Los blancos Sus blancas manos Hay Una muralla que vaya Desde la playa Hasta el monte Desde el monte Hasta la playa Bien allá Sobre el horizonte Tum, tum ¿Quién es? Una rosa y un clavel Abre la muralla Tum, tum ¿Quién es? El sable del coronel Cierra la muralla Tum, tum ¿Quién es? La paloma y el laurel Abre la muralla Tum, tum ¿Quién es? El alacrán y el cien pies Cierra la muralla Al corazón del amigo Abre la muralla Al menino y al puñal Cierra la muralla Al mirlo Perdón Al mirto y la hierbabuena Abre la muralla Al diente de la serpiente Cierra la muralla Al ruiseñor En la flor Abre la muralla Alcemos una muralla Juntando todas las manos Los negros Sus manos negras Los blancos Sus blancas manos Una muralla que vaya Desde la playa Hasta el monte Desde el monte Hasta la playa Bien allá Sobre el horizonte Abre el poeta nacional De Cuba Sobre el cual Podemos estar hablando Muchas cosas No es por azar Que Nicolás Guillén Haya entrado En la rica historia De la cultura de Cuba Con el título De poeta nacional Fue Guillén Un intelectual Comprometido Con su tiempo Con su pueblo Y con las ideas políticas Más avanzadas De la humanidad Nadie como él Supo difundir Con lírica y pasión La simbiosis De las razas Que convergen En nuestra nacionalidad Nadie como él Logró colocar Todas las tonalidades De colores De todos los hombres Y mujeres En el corazón del pueblo Y hacerlos latir Con su propia voz majestuosa Fue Nicolás El primero En juntar Nuestros dos abuelos Cuando dijo Sombras que yo solo veo Me escoltan Mis dos abuelos Don Federico me grita Don Taita Facundo cae Los dos en la noche sueñan Y andan Andan Yo los junto Federico Facundo Los dos se abrazan Las fuertes cabezas alzan Los dos del mismo tamaño Bajo las estrellas altas Los dos del mismo tamaño Ansia negra Y ansia blanca Con solo uno De sus versos Nicolás Pudo haber pasado Al parnazo De los grandes poetas Recordemos que En el saludo Que don Miguel de Unamuno Le hace a su primer libro Se vaticina A una grandeza artística Y de dimensiones Insospechadas Sin embargo Aquel hombre Con una piel prohibida En una isla Pisoteada Por el amo del norte Al igual que Martín Decidió que su virtuosismo Y su compromiso político Tenían que marchar De la mano Y en momentos En que fuera necesario Haría lo imposible Para que este último Prevaleciera Fue precisamente En esta tierra española Allá por el año 1937 Que junto a los españoles Leales Como ellos llamó Padres y abuelos De los leales Que hoy están En esta sala Aquí presente Nicolás hizo suya Las heridas que le infligían A su patria blanca A donde llegó Integrando la delegación cubana El segundo congreso internacional De escritores Para la defensa de la cultura Celebrado en Valencia En plena guerra civil española Fue en esta misma tierra Abonada con sangre cubana Y española Donde el poeta Decidió afiliarse Al partido comunista Principal protagonista De los más trascendentales cambios Que ha experimentado la humanidad Fue esa España La que le indicó La que le indicó La trinchera Es España La que con tanto amor Le dijo Yo Hijo de América Hijo de ti Y de África Esclavo ayer De mayorales blancos Dueños de lácteos Poléricos Hoy esclavo De rojos Yanquis Azucareros Y voraces Yo Hijo de América Corro hacia ti Muero por ti Yo que amo La libertad Con sencillez Como se ama Un niño Al sol O al árbol Plantado Frente a nuestra casa Yo os grito Con voz de hombre libre Que os acompañaré Camaradas Que iré marcando El paso con vosotros Como dijo Nuestro Martí Honrad Honra De manera que Un homenaje a Guillén Promovido por el Partido Comunista De España En el suelo español Tiene un simbolismo Que honra Nuestros dos pueblos Y desborda Los límites De cualquier reconocimiento Con la misma intensidad En que entonces Sus versos Admitieron al mundo De las cuatro Angustias de España Hoy su poesía Sigue apelando A la esperanza Sigue borrando Fronteras raciales Uniendo colores Y continentes Alzando Todas las manos Para hacer una muralla Que vaya del monte Hasta la playa Allá por el horizonte Con la paloma Y el clavel Y sin el sable Del coronel Hoy más que nunca Su voz sigue Alertando A las nuevas generaciones De Cuba A las generaciones A las generaciones Que nacimos A las generaciones Que nacimos Con la revolución Que existe Un técnolo Que tenía que tener Que no tuvieron Ni siquiera soñaron Nuestros abuelos Nuestros abuelos Muchos de ellos Que fueron Asturianos Canarios Gallegos Andaluces Catalanes Chinos Españoles En general Africanos Y cuyos huesos Reposan Crecen y se agrandan En un país libre En una tierra Como la soñó Nicolás Pablo de la Torriente Y Miguel Hernández Una tierra Con un tengo De dignidad gigante Que todas las mañanas Nos repite Esa frase De nuestro Che Guevara De que una sola vida humana Vale más que toda la riqueza Gracias a la muerte Gracias Gracias a todos Gracias a todos Aplausos 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 Sí, buenas tardes, mucho. Y es un placer y una satisfacción compartir con ustedes esto. Esto es para Nicolás, musicalizado. Yo le doy a su consideración. Decía que es un placer y una satisfacción. Dedicado. Y con ustedes, esto es para musicalizar a Nicolás. Vamos a comenzar con un programa que se llama Rosa. 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 Moving. Rosa. Rosa. Mother. Rosa. Rosa. Rio. Rosa. Me concedo la esperanza de alcanzarte Ante esta vela que pago de Dios Yo solo sé que me quedo Yo solo sé que me quedo Yo solo sé que estaba en mi cielo Yo solo sé que estaba en mi cielo Como muestra lo musical de los exes de Guillén Pero Guillén también tiene algo que como decía acá Es increíble descubrir los románticos de Nicolás Guillén Y para eso quiero cantarles este tema Que se llama pero que te pueda dar Si es que me quieres matar No esperes a que me duerma Pues no podré despertar Muere Hay más que también dormido No es ni morir Ni soñar, ni recuerdo, ni olvido Bueno Hay más que también dormido Si es que me quieres matar No esperes a que me duerma Pues no podré despertar Muere Hay más que también dormido No es ni morir Ni soñar, ni recuerdo Ni olvido Muere Hay más que también dormido Mátame al amanecer No hay noche si tú quieres Pero que te pueda ver la mano Pero que te pueda ver las uñas Pero que te pueda ver los ojos Pero que te pueda ver Mátame al amanecer No hay noche si tú quieres Pero que te pueda ver la mano Pero que te pueda ver las uñas Pero que te pueda ver los ojos Pero que te pueda ver Pero que te pueda ver la mano Pero que te pueda ver las uñas Pero que te pueda ver los ojos Pero que te pueda ver Si es que me quieres matar Otra cosa que se nota mucho de la presidencia de Nicolás es el latinoamericanismo. Y por mi parte he querido captar un poco esto. Este tema se llama La vida empieza a correr. La vida empieza a correr, de un mal al día como un río. A veces el caos se sube, a veces el caos se sube y otras se quedan vacíos. A veces el caos se sube, a veces el caos se sube. A veces el caos se sube y otras se quedan vacíos. El caos se sube, a veces el caos se sube y otras se sube. El caos se sube, a veces el caos se sube y otras se sube. Para cerrar y con la ambición del grupo de contemporaneizar los poemas de Nicolás Guillén y de rescatar su poesía. A veces el caos se sube, a veces el caos se sube y otras se sube. A veces el caos se sube y otras se sube. Perfecto. Vamos con un último vez. A veces el caos se sube y otras se sube. Ahí está. Bueno, se van a dar cuenta con lo demás. Vamos allá. La esperanza no espera ya Si no desconfías No hablaré loco Espera nuestra bestia Por fin de tu amantía Declara la noche Y dame la plaza entera Y tu amor De tu loco y melodía Busqué tanto desierto Una senda, un camino Mas lo dejé bien luego Por mi ponta, por mi destino Y ahora ya ves Un rato y nudos llego Ya encontraré mi pájaro Ya encontraré mi pájaro Ya encontraré mi pájaro Y mi frigor Tres ojos para verte Un instante de moro Triste estoy pero fuerte Mirar a mis ojos Estos ya han muido Te digo adiós Mas yo pienso en la muerte No Se apagan a todos Se apagan a todos Se apagan a todos Se enciende un coro Ah, 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 ah Se enciende un coro Ah, 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 ah Si se apagan a todos Ah, 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 ah Se enciende Ah, 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 ah Tan solo para verte Un instante de moro Triste estoy pero fuerte Mirar a mis ojos secos Ya han muido Te digo adiós Mas yo pienso en la muerte No Se apagan a todos Se apagan a todos Se apagan a todos Se enciende un coro Ah, 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 ah Se enciende un coro Ah, 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 ah Si se apagan a todos Ah, ah, ah Se enciende Ah, 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 ah Ah, ah, ah Se enciende un coro Ah, ah, ah Yo yendo yo Ah, ah, ah Se enciende Ah, ah, ah 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 Si se te apagan a todos Ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Gracias por ver el video.